Y al pueblo estadounidense, yo he jurado defender las leyes de nuestra nación y es exactamente eso lo que voy a hacer. Todos los estadounidenses están legítimamente indignados por la muerte brutal de George Floyd. Mi gobierno está totalmente comprometido por George y su familia que se haga justicia. Él no habrá muerto en vano, pero no podemos permitir que esas protestas pacíficas legítimas sean acalladas por una turba enardecida. Las principales víctimas de estos motines son ciudadanos pacíficos en las comunidades más pobres y como su presidente voy a luchar para velar por su seguridad. Voy a luchar para protegernos a ustedes. Yo soy su presidente, el presidente de la ley y el orden y un aliado de todos los manifestantes pacíficos. Pero en días recientes, nuestra nación se ha visto atrapada por anarquistas profesionales, turbas violentas, gente que ha provocado incendios, antifa y otros, numerosos gobiernos locales y estatales, no han podido salvaguardar a sus ciudadanos. Gente inocente ha sido golpeada salvajemente, como ese joven en Dallas, Texas, a quien dejaron en la calle moribundo, o esa mujer en Nueva York, asaltada por bandidos peligrosos. Dueños de pequeños negocios han visto sus sueños destrozados. La policía de Nueva York ha sido golpeada en la cara con ladrillos. Valerosos enfermeros que han estado luchando contra el virus tienen miedo ahora de salir de sus casas. Los precintos policiales han sido agobiados. Aquí en la calle de la nación, el monumento a Lincoln y el monumento a la Segunda Guerra Mundial han sido dañados. Una de nuestras iglesias históricas fue incendiada. Un funcionario federal afroestadounidense en California, un héroe, fue baleado y asesinado. Estos no son actos de protesta pacífica. Estos son actos de terrorismo interno. La destrucción de vidas inocentes y el derramamiento de sangre inocente es una afrenta a la humanidad y un crimen contra Dios. Estados Unidos necesita creación, no destrucción, cooperación, no desdén, seguridad, no anarquía, la sanación y no el odio, justicia, no caos. Esta es nuestra misión y vamos a tener éxito al 100%. Vamos a tener éxito. Nuestro país siempre sale airoso. Es por eso que estoy tomando medidas presidenciales inmediatas para frenar la violencia y restablecer la seguridad en el país. Estoy movilizando todos los recursos federales disponibles, civiles y militares, para ponerle fin a los saqueos y a los disturbios, para proteger a los ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley, incluyendo sus derechos bajo la segunda enmienda. Por lo tanto, las siguientes medidas entran en efecto de inmediato. Primero, estamos poniéndole fin a los disturbios y a la anarquía en el país. Le estamos poniendo fin ahora. En este momento, le recomiendo a todos los gobernadores que utilicen a la Guardia Nacional en números suficientes para poder retomar el control de las calles. Alcaldes y gobernadores tienen que establecer una presencia sólida hasta que la violencia haya sido sofocada. Si una ciudad o un estado se niegan a tomar las medidas necesarias para defender vidas y propiedades de sus residentes, voy a utilizar las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para resolver el problema rápidamente en nombre de ellos. También estoy tomando medidas decisivas para proteger nuestra capital, la ciudad de Washington, D.C. Lo que ocurrió anoche en esta ciudad es una vergüenza total. En este momento, estoy movilizando a miles y miles de soldados fuertemente armados, de personal militar a oficinas policiales para ponerle fin a los disturbios, saqueos, vandalismo y la destrucción de propiedades. Estamos poniéndole a todos una advertencia. Se va a establecer un toque de queda a partir de las 7. Aquellos que amenacen vidas inocentes y propiedades serán arrestados, detenidos y procesados con todo el peso de la ley. Quiero que los organizadores de esta campaña de terror sepan que van a enfrentar severas sanciones criminales y prolongadas sentencias de cárcel. Esto incluye a Antifa y a otros que son los principales instigadores de esta violencia. Tenemos una sola ley y una sola forma de orden. Cuando se reestablezca la ley y el orden, los vamos a ayudar a ustedes, a sus negocios y a sus familias. Este país está fundamentado en el imperio de la ley. Es la fundación de nuestra prosperidad, nuestra libertad y nuestra forma de vida. Pero cuando no hay ley, no hay oportunidades. Cuando no hay justicia, no hay libertad. Cuando no hay seguridad, no hay futuro. No podemos ceder al odio o a la rabia. Si la maldad impera, ninguno de nosotros es libre. Estoy tomando...